Hola amigos, ¿Cómo han estado? Miren a quien tenemos el día de hoy Marcos luego de muchísimo tiempo está saliendo en esta aventura Siendo las 6 de la tarde y un poco más comenzamos esta aventura nocturna Pues un suscriptor hace muchísimo tiempo pidió que hagamos en la ciudad Como primer punto nos encontramos en una de las esquinas más transitadas de la ciudad En esta esquina se cruzan una de las calles y avenidas más conocidas de la ciudad Por acá tenemos la avenida Salaberry, la calle José Leonardo Ortiz y por acá la calle Elías Aguirre Ahora estamos llegando a la plazuela Elías Aguirre, una de las más transitadas y visitadas también Por la gente de la ciudad y obviamente por muchos turistas Siempre esta plazuela Elías Aguirre está bastante iluminada Pero el día de hoy o más que todo en este momento está bastante oscura Unos minutos después nos encontramos en la calle Luis González Una también de las más transitadas en esta hora bastante tranquila Y por este lugar se puede encontrar una gran cantidad de hospedajes, hoteles Donde pueda disfrutar y pasar la noche Y hablando de disfrutar ya vamos llegando al mercado modelo Realmente en pocas ocasiones viene a estas horas al mercado modelo Suficiente caminata por la calle Luis González Ahora vamos por la calle Arica y dar una vuelta al mercado modelo Al parecer estamos en un lugar bastante tranquilo Hay poco tráfico Pocas personas, podemos llamarlo así Personas ambulantes laburando a estas horas de la noche Y así vamos dejando Ahí nomás, ven caminando Y así vamos dejando el mercado modelo Y así vamos dejando el mercado modelo La avenida Valtá nos espera Particularmente me sorprende que en esta avenida Valtá no hay muchos comerciantes ambulantes Y eso me alegra mucho ya que de una u otra forma ayuda mucho en el orden y obviamente en la limpieza de la ciudad Si no me equivoco este lugar llamado Parque Principal de la ciudad de Chiclayo Es uno de los más recorridos, más visitados en el canal Y por acá podemos apreciar una hermosa jovencita haciendo un baile de festejo Así son las calles de Chiclayo en una noche cualquiera No en Navidad, no en Año Nuevo o en alguna fiesta en particular Así llegamos a otra avenida muy transitada Ya muchos de ustedes conocen la avenida Bolognesi Estamos intentando cruzar Espero que no nos atropellen Hay que ser buenos peatones de una u otra forma Poder respetar las señales de tránsito Nuevamente recorriendo el Paseo de las Musas Pero en esta ocasión siendo 8 de la noche y un poco más Viendo la realidad nocturna del día de hoy La verdad no hay muchas cosas interesantes Lo único que podemos apreciar las cuatro torres que tenemos por allá Y también podemos apreciar las Musas que están muy en fondo Así que sin nada más que mencionar Seguimos con la ruta de esta noche Realmente estoy dejando un montón de lugares y cosas desapercibidas Así que estoy pensando Y si este video llega a una cierta cantidad de likes o algo parecido Me encantaría hacer una segunda parte Pero probando cosas de la ciudad Cosas para comer obviamente Por ejemplo en la ciudad tenemos humitas, tamales, hamburguesas, salchipollos, salchipapas Y un sinnúmero de cosas gastronómicas Que no podemos encontrar en estas horas de la noche Así que aquí el próximo video está en tus manos Y ahora sin más que mencionar estamos en Real Plaza A nuestro último destino de esta aventura callejera Y espero que les haya gustado Que les haya entretenido de una u otra forma Y nos vemos en unos días obviamente con una nueva aventura Si más que decir Goodbye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil